No te pierdas hoy, el próximo episodio de Cruzando Mares, segunda temporada. Me asustaste mucho anoche. Nunca volveré a abandonarte. Ellos deben saberlo. ¿Le esconderás lo mejor del mundo a tus hijos? Amigo, dale esto ahora y dile que ellos no aceptarán eso de esa forma. Parjali, encontré una vecina de mi madre en Coz. Un nuevo episodio de Cruzando Mares, segunda temporada. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!